A ver, aviéntensela a ver. Qué hermoso está el niño. ¿Verdad? ¿Tú madrecita querida? Ya, pero el piel está. Hermoso cariño, hermoso cariño. Y Dios me ha mandado, más en ese lado, nomás para mí, bellozoso regalo, bellozoso regalo. ¿El cielo amado? ¿Y que me ha dormido? ¿Y que me ha dormido de dicha y amor? Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy con un niño, con un nuevo juguete, con el que estoy feliz. No puedo evitarla, ni quiero evitarla. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado, nomás para mí. Amo. Amo. Madrecita querida. Yo de México, de Durango ¿Qué es su canción? Madrecita querida She's in the room And his son No, and it's el hijo de ella But it's her family His son-in-law, don't know where's Felipe She's in here She's my other daughter Oh, okay You mentioned that she sings for 8? Number 18 in it They're going to do the first one you sent me ¡Gracias! Madresita querida, mi perdonete pido Si por esta larora me deje el olvido La vida es maldita, por lo mal que ha pagado, por lo tuve tu mente, todo tuve acabado. Vuelvo a ti, madrita, a llorar en mi lugar, y a pura de imposible, mi alma ya hecha pedazos. Vuelvo a ti, madrita, a llorar en mi lugar, y a pura de imposible, mi alma ya hecha pedazos. Vuelvo a ti, madrita, a llorar en mi lugar, y a pura de imposible, mi alma ya hecha pedazos. Vuelvo a ti, madrita, a llorar en mi lugar, y a pura de imposible. Vuelvo a ti, madrita, a llorar en mi lugar, y a pura de imposible.